El menú del día, el M24. El plato principal, la entrevista. Ayer los intendentes Andrés Lima de Salto, Nicolás Oliveira de Paisandú y Omar Laflup de Río Negro se reunieron en el departamento sanducero con el grupo de trabajo conformado una semana atrás para establecer una hoja de ruta de cara a la apertura de las fronteras de Argentina para los uruguayos, algo que preocupa debido a la diferencia cambiaria con el país vecino. Este grupo está conformado por siete integrantes, un representante de cada intendencia, un representante de cada centro comercial y un representante de la Confederación Empresarial del Uruguay, CEDU. Estas siete personas realizaron un informe durante la semana y fue analizado ayer de forma ampliada por cada una de las partes. Según pudo saber el menú del día, en este encuentro se llegó a un acuerdo entre las partes, por lo que los intendentes de los tres departamentos se reunirán esta semana con el secretario de la Presidencia, con Álvaro Delgado, para elevarle la propuesta al Gobierno Nacional. Para conocer los detalles de lo acordado, estamos en comunicación con Vera Fachín, secretaria del Centro Comercial Industrial de Salto. Es quien participó del grupo de trabajo en representación del centro y además integra la directiva de la CEDU, que reúne los centros comerciales del interior. Buenas, Fachín. Bienvenida al menú del día. Gracias por la comunicación. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Muy buenos días a toda la audiencia. Gracias. Fachín, bueno, ¿cuáles fueron las propuestas que quedaron plasmadas en esto que analizaron en el día de ayer? Bueno, nosotros como gremiales y empresariales desde hace varios años buscamos transmitir esta inestabilidad de las pymes ubicadas en los departamentos de frontera, tanto en Argentina como en Brasil, que presentan algunas diferencias pero de fondo tienen la misma problemática. Y la reunión de ayer, como bien tú decías, es en el marco de un equipo de trabajo con los intendentes y los representantes de las gremiales empresariales y nosotros desde CEDU y desde los centros comerciales lo que buscamos transmitir a los intendentes es que entendemos que la solución tiene que ir en el sentido de llevar a cabo políticas de frontera basadas en los proyectos de ley que fueron presentados en el Parlamento y que hoy están en cámaras de senadores. Entonces, es en base a esos proyectos que existen, que están presentados y que aportan diversas soluciones a la problemática de frontera y que entendemos que nosotros necesitamos una ley, creemos que la solución es a través de una ley y que deben tratarse teniendo en cuenta estos proyectos que ya están en el Senado de la República. Ahora, ¿fueron tomados en cuenta todos los elementos en los que estuvo trabajando el grupo o, por ejemplo, en algo no hubo consenso? No, yo creo que como pocas veces tenemos una situación en la que sentimos que estamos todos alineados en los sectores políticos, en los actores políticos, en encontrar una solución a esta problemática y creemos que esa solución debe estar planteada a través de una ley, que tenemos que tener la certeza de una ley. Hoy están varios proyectos presentados en el Parlamento. Existe un proyecto en el que habla de que el consumidor tenga la posibilidad donde se pueda descontar el IVA a algunos productos y de esa manera el consumidor de frontera pueda tener algunos beneficios. Por otro lado, también se maneja posibilidad de importación directa por parte de las empresas a efectos de un poco contrarrestar la diferencia de precios. Y también existen presentadas algunas otras soluciones en el marco de que se refieren a la rebaja de tarifas públicas. Y acá ya nos vamos un poco a que la problemática tampoco es solo en cuanto a la compra y venta de productos. La problemática de la frontera también se da en servicios y necesitamos soluciones que apunten a los servicios. Entonces también hay algunas opciones planteadas en cuanto a la rebaja de tarifas públicas, tanto USE como UTE para todas las pymes de frontera, rebaja de aportes patronales al BPS también para pymes de frontera. Y también necesitamos soluciones en cuanto a turismo, tanto para hotelería como gastronomía, que es otro de los sectores bastante golpeados en esta situación de esta dinámica de ciudades de frontera. Al hacerlo a través de una ley lo que se está buscando también es que sean medidas a largo plazo, porque si no, no servirían. Exactamente. Existe un estudio de la Universidad Católica de Salto que nos muestra claramente cuál es la evolución de los precios de frontera. Entonces el estudio nos muestra claramente que si tenemos un periodo de 10 años, durante 8 años es más competitivo Argentina frente a Uruguay. Es decir, es mucho más barato comprar en Argentina que en Uruguay. Entonces nosotros evidentemente que las soluciones las necesitamos a largo plazo, porque esto ya no es tan que a veces nos sirve a nosotros, o bueno, esto puede generarse una ida y vuelta y que a veces nosotros podamos ofrecer nuestros servicios, nuestros productos a los argentinos. La realidad y los estudios económicos nos muestran una dinámica distinta. Por eso necesitamos soluciones a largo plazo. Ahora, ¿cómo manejan estas propuestas que ustedes van, que son en materia tributaria, donde se haga una rebaja del IVA, que se tengan en cuenta también los precios de la canasta básica, que se hagan descuentos, en un gobierno que justamente prioriza lo que es el recorte, el ajuste? ¿Lo ven tangible esta propuesta de que renuncie justamente a recibir ingresos como caja del Estado? Nosotros lo vemos muy tangible. De hecho, bueno, estos tres proyectos que están presentados en el Parlamento de alguna forma han recibido la mirada de los centros comerciales, pero lo vemos muy tangible y lo tenemos probado, por ejemplo, con el descuento de Limesia en las naftas, que también ha sido una larga lucha de los centros comerciales. Cuando se produce el descuento de Limesia en las naftas, que también tiene una rebaja impositiva, lo que sucedió fue el efecto contrario, se empezó a vender mucho más de lo que... Entonces, genera un ingreso al Estado más que una párdida fiscal. Y nosotros creemos que en esto va a suceder lo mismo, porque todo este dinero, este que se va, todas estas divisas que se van a las ciudades vecinas, no son divisas que se consumen en nuestro país, no son impuestos que se pagan en nuestro país, no son sueldos que se pagan en nuestro país. Hay un dato muy interesante que nosotros estamos tratando de instalarlo, que son los datos de VPS, y son datos reales, son medidas, son datos oficiales, son información real que la tenemos que manejar. Desde marzo del 2020, nosotros estamos trabajando en eso, en datos reales, midiendo en base a toda la información que se generó con el cierre de puentes. Hoy sabemos, en base a los datos del VPS, medidos desde abril del 2019, abril del 2020, abril del 2021, que son abril de ida porque esa fecha que cierra VPS los números, que es alto, Paysantú y Río Negro, fueron los únicos departamentos que aumentaron la cantidad de empleados. Entonces, esto quiere decir que si hay consumo en nuestras ciudades, hay más empleo. Entonces, todo lo que nosotros pensamos que intuitivamente o que vemos que la actividad comercial mejoró, que aumentaron las ventas, ahora lo podemos medir y lo podemos ver en datos oficiales del VPS, es verdad que se aumentó la cantidad de empleados. Ahora, Fachin, ¿cuantificaron el costo de estas medidas y se implementan, o sea, la plata que no recaudaría el Estado? Nosotros creemos que ese es un estudio que lo debe hacer, que no está en nuestra esfera tener que realizarlo. Las soluciones tienen que venir desde el Ejecutivo, desde el Parlamento, en base a los proyectos que están presentados, pero sí hay algunos informes que nos marcan cuánto podría llegar a ganar el Estado si de alguna manera esto se pudiera ordenar. Existe un informe editorial que dice que la pérdida por contrabando en los departamentos de frontera asciende a 320 millones de dólares. Siendo un estudio que nosotros lo hemos mirado, lo hemos estudiado, y es un estudio bastante conservador en los números. Nosotros creemos que la pérdida es mucho mayor aún. Mirado del otro lado, es cuánto ingreso puede obtener el Estado, yo creo que ahí está el kit de la cuestión, es cambiar un poco la mirada y no pensar en pérdida fiscal. Es pensar cuánto ingreso puedo obtener como Estado si todas las compras que se generan en las ciudades vecinas las puedo generar dentro de mi departamento, en las zonas de frontera. ¿Cuántos puestos de trabajo puedo generar? Esos puestos de trabajo mueven la economía, se puede seguir consumiendo. Y con lo que nos ha mostrado la pandemia es que existe un potencial de crecimiento en nuestras ciudades. Y nosotros eso es lo que queremos hacerlo sostenible en el tiempo. ¿Tienen algún plan B, Fachin, si estas propuestas no son aceptadas por el Ejecutivo? Nosotros siempre creemos desde las cámaras empresariales, nosotros siempre estamos en lo que nos gusta llamar como espera activa. Nosotros vamos por la ley, creemos que esta es la solución, que es lo que tenemos que hacer, pero siempre estamos mirando alternativas posibles para mejorar la economía, estimular un poco la actividad comercial. Y sí, tenemos una serie de pasos en los que creemos que también podemos hacer foco de manera de contemplar si esto tarda un poquito más o cuál es. En realidad nuestra expectativa es poder ir por esa ley, por una ley en la cual tengamos las certezas de que estas inestabilidades a las que se enfrentan las mismas de frontera puedan ser, no sé si resueltas en un 100%, pero resueltas de alguna manera en las que podamos realmente potenciar el crecimiento de nuestras ciudades. ¿Y cómo incide la decisión de Argentina de dar marcha atrás en su decisión de abrir las fronteras ayer? Bueno, estas son cuestiones sanitarias en las que, bueno, nosotros lógicamente respetamos esto a nosotros, lo que nos da es un poquito más de tiempo para buscar alternativas a largo plazo y alternativas que realmente aporten una solución, que eso es lo que buscamos, que sean soluciones contundentes. Pero sabemos que las fronteras se van a abrir, no es una visión de los centros comerciales y de las cámaras empresariales y las fronteras se mantengan cerradas. Nosotros creemos que las fronteras se deben abrir. Vivimos en un mundo globalizado y creemos que ese es el camino. Hoy está cerrado por cuestiones sanitarias. Y lo que nos dejó fue eso, ¿no?, una foto de qué es lo que pasa. Nos da un poco más de tiempo para encontrar soluciones, pero creemos que las fronteras deben estar abiertas y las soluciones para enfrentar las inestabilidades de las pymes tienen que llegar en ese camino. Teniendo en cuenta que estos proyectos ya están en el Parlamento, ¿manejan, por lo menos en este documento que ustedes elevaron, algún tipo de plazo, digamos, conveniente, justamente para decir, bueno, se abren las fronteras, pero esto todavía se está discutiendo a nivel parlamentario, no hay medidas, digamos, inmediatas? ¿Eso es algo que, bueno, ponen el ojo ustedes y, bueno, dan cuenta sobre esa situación de algo que puede llegar a pasar? Sí, nosotros tenemos, como te decía, la expectativa y el compromiso de todos los actores políticos de que va a llegar una solución. Y tenemos la confianza y el compromiso de que eso va a suceder. Tenemos también tres proyectos de ley presentados con soluciones que pueden ir en el camino de aportar realmente un camino a seguir con respecto a políticas de frontera. Y, bueno, esperemos y tenemos la confianza de que los plazos van a ir en pos de encontrar una solución con la apertura de puentes. Fachín, la semana pasada diputados de Salto, de Paisandú, de Río Negro y también de Soriano, o sea, de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, emitieron una declaración donde se comprometen a trabajar en políticas que, bueno, que permitan defender el interés nacional y los comercios locales y tratar de manera urgente esta problemática. Además, solicitan que se incluya a Soriano. ¿Por qué no formó parte del grupo de trabajo este departamento? Yo creo que sí se va a incluir Soriano. Creo que sería muy bueno que se incluya. Esto en realidad fue como una primera reunión de equipo de trabajo, pero también está CEDU, que es la cámara que incluye a todos los centros comerciales del interior. Entonces, de alguna forma, Soriano también está representado. Y seguramente se irá a incluir en las próximas reuniones. Ahora, al hacerse esto mediante ley, nosotros estamos hablando ahora de la frontera con Argentina, pero ¿qué pasa con los departamentos que son limítrofes con Brasil? ¿Estarían también abarcados dentro de esta medida al salir una ley, digamos, de política fronteriza? Sí, claro que sí. Nosotros estamos planteando desde los centros comerciales que la problemática sea tanto en las fronteras con Argentina como en las fronteras con Brasil. Entonces, esta ley terminaría al final de este camino determinando cuáles son las zonas fronterizas en las cuales se va a aplicar esta ley. Pero el tipo cambiar es distinto, ¿no? Estamos hablando de dos países distintos. ¿Eso cómo se va a manejar? Estamos hablando de dos países distintos, pero la problemática de fondo de políticas de frontera es muy similar. Si bien la problemática es distinta con Argentina, incluso es distinta la dinámica en Salto que la dinámica en Paisandú y la dinámica en Río Negro o como puede ser en Artigas, incluso como puede llegar a ser en Rivera. Es muy diferente, pero de fondo es la misma problemática que es ¿cómo hacemos que nuestros consumidores elijan comprar en nuestras ciudades y no en las ciudades vecinas? No, no en las ciudades vecinas. Y por eso decimos que también tiene que haber soluciones en cuanto a la rebaja de costos fijos en las empresas para que puedan ser competitivas. Y al final del día también generar más puestos de trabajo, generar más empleo y dinamizar la economía. Vera Fachin, secretaria del Centro Comercial e Industrial de Salto. Te agradecemos muchísimo estos minutos en el minuto del día. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto estar acá. Igualmente. Que tengas buena jornada.